¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este viernes. Comenzamos. El Ministerio de Educación todavía no ha decidido si el año lectivo 2020 se completará mediante la modalidad digital desde los hogares o si en algún momento alumnos y docentes volverán a las aulas. ¿Sería prematuro decidirlo en este momento? Dijo este viernes la ministra de Educación Carla Jananía. Sin embargo, la ministra está convencida de que la pandemia y la ausencia en los centros escolares tendrá un impacto directo en el rendimiento académico de los estudiantes. La ministra de Educación también aseguró que habría modificación en la prueba PAES de este año, sin embargo, no especificó cuál sería dicho cambio. Por su parte, el secretario de Innovación de la Presidencia, Vladimir Handal, dijo que la empresa Samsung presentó este viernes una propuesta de conectividad para el sector educativo y estaría haciendo la entrega de más de 700.000 equipos tecnológicos en el transcurso de un mes. Decenas de personas albergadas al interior del edificio Camaliel, ubicado en la 75 Avenida Sur de la Colonia Escalón, en San Salvador, han exigido este viernes al gobierno que les realicen pruebas de COVID-19. Las personas en ese lugar aseguran que ya han cumplido el tiempo de 30 días de cuarentena obligatoria y que no tienen información por parte de las autoridades sobre su salida. La prensa gráfica quiso hablar con los encargados del Centro de Contención para conocer su versión de la situación, pero se negaron e impidieron hacer tomas al interior del lugar. Por el momento, autoridades gubernamentales no se han pronunciado sobre lo que realmente pasa en este lugar. Aarón Elías Martínez Santos fue capturado por incitación pública de actos de terrorismo, apología del delito y casos especiales de amenazas. Martínez publicó el martes de esta semana un video en el que lanza amenazas contra los opositores del presidente Nayib Bukele y dijo que existen otras 60 personas fuertemente armadas que se ponen a las órdenes del mandatario. Un fiscal mencionó que el detenido portaba un arma de grueso calibre, al parecer un fusil o una escopeta. Este caso ocurre mientras diferentes organismos internacionales denuncian al gobierno de Bukele de irrespetar el estado de derecho y excesos en las atribuciones del órgano ejecutivo durante la pandemia por COVID-19. Y el gobierno salvadoreño anunció que enviará cinco iniciativas de ley a la Asamblea Legislativa centradas en medidas económicas para paliar la crisis por la cuarentena domiciliar obligatoria durante la pandemia de coronavirus. Bukele dijo que usarán 50 millones de dólares mensuales para comprar 1.7 millones de paquetes alimentarios valorados en 50 dólares. Además, entre las cinco iniciativas de ley presentadas está la de modificar el Decreto 608 para cambiar el destino de los 2.000 millones de dólares aprobados el mes pasado. 300 millones de dólares serían usados para comprar paquetes alimentarios en los municipios. Con respecto a la prórroga del pago del impuesto sobre la renta correspondiente a 2019, dijo que también se contempla que los pequeños y medianos contribuyentes paguen solamente un 10% al 30 de junio y luego lo den a través de seis cuotas sin intereses. Gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Noticias LPG y por favor quédese en casa, la protección hacia usted y su familia es primero. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Hasta luego. ¡Gracias!